¿Te gusta jugar bingo? Déjame contarte acerca de uno de los juegos clásicos. Tal vez no se caracteriza por tener las mejores animaciones, pero sin duda es sencillo y forma parte de los consentidos. Se trata del último bingo en París de la familia Citro. Empezamos el juego con un sorteo inicial de 30 bolas. Ahora tienes que completar uno de los 15 patrones que aparecen en la pantalla para poder ganar. Si después del sorteo estás cerca de completarlo, aprovecha las 10 bolas extra que puedes comprar para aumentar tus posibilidades de obtener premios. Vas a tener 10 bolas de color dorado en la figura de la Torre Eiffel. Debes elegir alguna para ver el número. Aunque como te conté no tiene las animaciones más espectaculares. Último bingo en París es un juego muy entretenido para los amantes de lo clásico. Su sencillez te va a encantar. Recuerda contarme en los comentarios tu experiencia con este juego de Citro y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido que tenemos para ti. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!